Con esta nena no podemos grabar ¿Habrá más para ahí? No creo No, no No, tiene que haber más Venía en tu casa Fijate bien Tiene que haber alguno más para mí Cuatro tiene que haber Gracias conejo Gracias conejo por donde estés Acá, la cámara Gracias conejo Un beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video